Más lejos de esta aventura, perdiste la cordura, ok Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, yo no quiero compromiso, yo soy una vez de paso Y me paso, me la paso, disfrutando de la vida Bienvenida, solo vamos a jugar, no espere más de mí porque yo no doy más Y aquí viene lo mero bueno, compa Esos que están casados y se suspenden la mano, viejo Creo que se la van a mochar El levanta en la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regañan, al que no le revisan el celular El que toma whisky y el que fuma un poquito Que levante la mano el soltero feliz Y dice viejo Arremángale, arremángale, compa Música Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura, ¿o qué? Música Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción Música Ándele, compa Oscar, dígale Bailotele, vacízo, viejo Pero dígale esto, viejo No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromiso Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperes mal de mí Porque yo no doy mal Música Ándele Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regañan Al que no le revisan el celular El que toma whisky Y el que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Música Ahí no más Que levante la mano el soltero feliz Ahí quedamos Saludos para todos Música